Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, yo soy Lynette Miles y estoy aquí con ustedes porque les tengo un tema bien padre. Es súper básico, pero hay mucha gente muy nueva, entonces creo que yo necesitaba un video de este tipo cuando yo inicié y no lo tuve, entonces pues cometí algunos errores, ¿verdad? Entonces pues es padre que ahora ustedes cuenten con esta herramienta y con nosotros que siempre estamos apoyándolas y enseñándoles a cómo utilizar sus aceites, cómo sacarles muchísimo provecho y así beneficiarte, porque la verdad es que son muchos los beneficios que tenemos de nuestros aceites esenciales, entonces no te lo pierdas, quédate aquí, porque a lo mejor, y tú ya te lo sabes, pero a lo mejor tu vecina no y no hayas cómo explicarle, entonces bueno, esta es una manera súper fácil de poderle decir, mira, aquí hay una manera de usar tu kit de inicio súper fácil. Hola Angélica, hola Moni, entonces bueno, vamos a empezar. ¿Qué es un rolón? Porque muchas veces les decimos, acaban de adquirir su kit y les decimos, hazte un rolón, y ellas, ¿pero qué es un rolón, verdad? Entonces a veces es súper básico, yo tampoco sabía que era un rolón, yo tampoco sabía que era un aceite portador, yo tampoco sabía cuántas gotas ponerle, entonces bueno, te voy a explicar, voy a tratar de ser un poquito breve, eso se me complica un poco, pero bueno, bear with me. Bueno, un rolón es un botecito así que tú vas a utilizar para aplicarte los aceites de una manera más fácil, ¿ok? Entonces, por ejemplo, estos, de preferencia que sean color oscuro, azul, ámbar, negro, el color que tú quieras, pero que sea oscuro, ¿por qué? Porque los aceites esenciales no les debe dar el sol ni el calor, entonces es mejor que estén oscuros, así se protegen de la luz, ¿ok? Entonces, bueno, yo, estos Amazon, la verdad es que en Estados Unidos Amazon te vende lo que quieras, entonces es bien fácil encontrarlos. Ahora, si tú estás en otro país o lo que sea y no tienes Amazon, no te preocupes, John Living vende unos que se llaman Aromaglide, los Aromaglide son estas bolitas que de hecho en tu kit de inicio viene uno o dos gratis a veces, viene uno o dos de regalo y vienen así, la bolita aquí adentro y el taponcito, entonces tú le quitas el gotero a tu aceite, a tu botellita vacía o llena, si es de Stress Away, por ejemplo, se lo puedes poner, le pones el taponcito y luego lo aprietas con, le pones la bolita, perdón, y luego lo aprietas con el taponcito y listo, ya tienes aquí tu rolón de John Living y lo puedes hacer en 5 mililitros y lo puedes hacer en 15, entonces con cualquiera de las dos le queda y está fabuloso, estos no se tiran, la verdad es que estos son mis consentidos, yo ya no compro de estos, solamente para tenerlos en mi casa paraditos porque a veces se tiran, ok, entonces bueno, pero como les digo, Amazon vende 10 mil opciones y más, estos son negros, por ejemplo, estos creo que los compré en Etsy, estos los compré en Young Living ahora que fue a la convención, que están divinos, véanlos, véanlos, están divinos, son blancos pero no son transparentes, se fijan, entonces también protegen de la luz solar, entonces están súper hermosos, estos los estoy guardando para ocasiones especiales, no sé, entonces bueno, ahí están esos, pero la verdad es que a mí lo que se me hace más fácil es, compras en Young Living cuando hagas un pedido le pones Aromat Light, viene una bolsita con 10 y ya tienes ahí para hacer 10, guarda siempre tus botecitos vacíos, guárdalos y ahí puedes hacer tus propios rolones, ¿qué tal? ok, bueno entonces esto es un rolón, ahora, ¿cómo se hace un rolón? bueno, pues un rolón lo vas a hacer, depende tus necesidades y depende de lo que tú quieras, yo te voy a dar ahorita 15 recetas, si no es que un poquito más, pero voy a tratar de quedarme con 15 nada más, recetas que puedes hacer con tu kit de inicio, me voy a enfocar con el kit de inicio que tiene estos aceites, ¿ok? este tiene menta, lavanda, limón, incienso, tips, purificación, pan away, copa IVA, DG's, RC, stress away y naranja, ¿ok? que en México vale 2,861, pero en Europa es, creo que es el mismo kit también, entonces en algunos países, en Costa Rica me parece, a lo mejor viene uno o dos de diferencia, pero bueno en algunos países es este kit de inicio, entonces pues está bien padre, lo voy a separar, no lo quise revolver con el de Estados Unidos, porque el de Estados Unidos si tiene como 5 o 6 aceites diferentes, entonces después haré un video para el kit de Estados Unidos, ahorita me voy a enfocar en este kit que les acabo de comentar, ¿ok? entonces bueno, ¿cuántas gotas? esa es una pregunta que nos hacen muy frecuentemente ¿cuántas gotas le voy a poner al rolón de fortalecer el sistema inmune, por ejemplo? bueno, pues depende para quien sea, yo siempre te voy a aconsejar, aprendí a la mala, pero yo te voy a aconsejar siempre empezar de menos a más, digo nunca me pasó nada la verdad o sea, yo le puse las gotas que me decían, las gotas que decía la receta y la verdad es que todo estuvo perfecto, pero hay pieles más sensibles y los aceites son súper potentes no hay necesidad de ponerle muchas gotas, les voy a decir, yo una de las primeras recetas que hice fue la de no roncar para mi esposo, es una maravilla, mi esposo sigue roncando pero no ronca como roncaba antes, entonces ya me deja dormir, entonces para mí eso es fabuloso porque ya puedo dormir, o sea, ronca despacito, entonces para mí eso es suficiente entonces, por ejemplo, ese es un rolón que yo les voy a pasar la receta tal cual la hago porque la verdad es que ahí sí, nunca me quise arriesgar a no volver a dormir en la noche y a ponerle menos gotas, esa es la verdad, entonces tal cual me he pasado la receta así la he hecho siempre y nunca le he puesto menos gotas porque digo, y si no me funciona y si ronca la noche y no me deja dormir, me voy a morir entonces, pues bueno, esa es la verdad, ese es un rolón que les voy a dar la receta tal cual la hago yo, las otras recetas no les voy a decir cuántas gotas ¿por qué? porque, o sea, por ejemplo, les voy a decir un promedio dolores musculares, por ejemplo, lleva tres aceites, yo le ponía cinco, cinco y cinco cinco gotas de cada uno, eso se me hizo a mí, fabuloso, me funcionó a la perfección ahora, si tú lo pones así con cinco, cinco y cinco y sientes que no te está ayudando, que necesitas un poquito más, bueno, siempre puedes volver a tu rolón abrirlo y ponerle más gotitas, en cambio, quitarle, no, y si ya le pusiste de más pues ya le pusiste de más, digo, no te va a pasar nada tampoco, pero, pues si te puedes ahorrar un poquito de aceite que te sirva para otras cosas, pues mejor, ¿verdad? nuestros aceites valen oro y hay que cuidarlos entonces, como son tan puros, no hay necesidad de ponerle tantas gotas, ¿ok? ahora, vamos a ponerle en un rolón nuestros aceites esenciales, dependiendo de la mezcla que nosotros necesitemos, de hecho, esta es una mezcla que yo le hice a mi hijo cuando recibió un golpe, bueno, no le pegaron, él solo se pegó con una pelota de béisbol al batear, batió y se dio él solo en la cara y fue algo súper impresionante y bueno, esta X, nomás les estoy platicando porque, para que sepan porque este botecito dice eso, pero era para su ojo negro, que en realidad nunca se le llevó a poner tan negro bueno, así como el último día ya parecía pandita, así, pero la verdad es que le fue súper bien bueno, entonces, les voy a decir la receta de no roncar tal cual las gotas ahora, le pones tus aceites esenciales y después los rellenas con el aceite portador ¿qué es un aceite portador? ¿qué es un aceite conductor? es lo mismo, aceite conductor, aceite portador, es lo mismo ahora, ¿cuál aceite debes de usar tú? eso depende de ti también, eso depende de ti yo les voy a decir, yo empecé con el aceite de coco, compré aceite de coco en el Walmart lo vacié aquí, porque aquí con este pivotito es mucho más fácil vaciarlo a los rolones y no tiras, no seas cochinero ni nada, entonces, yo empecé con el aceite de coco después me di cuenta que, ay, a veces por error manchaba la ropa o a veces olía un poquito más aceite de coco que a mis aceites esenciales entonces, dejé el aceite de coco para otro tipo de recetas y yo para mis rolones los hago solamente con B6 aceite B6, que este aceite lo vende Young Living entonces, pues también es bien fácil, lo pones en tu pedido del mes y todo lo compras y listo, entonces se me hace bien padre, si estás en recompensas esenciales lo puedes comprar con puntos y te sale gratis, entonces bien padre luego también hay aceite de uva, también puedes utilizar el aceite de uva este puede ser para pieles también que son un poquito grasas, este es un aceite menos grasoso entonces, ese lo puedes usar para un suerito de la cara bueno, ahorita como les digo, me voy a enfocar a darles puras recetas de rolón cabe mencionar que con tu kit de inicio tú puedes hacer híjole, no les puedo decir cuántas recetas mil y un recetas puedes hacer con tu kit de inicio puedes hacer sprays, puedes hacer perfumes, puedes hacer rolones puedes hacer tratamientos para el cabello puedes hacer infinidad de cosas, desmaquillante no, no, puedes hacer mil cosas con tu kit de inicio pero para no explicarles mucho y no abundar mucho en el tema solamente lo voy a hacer exclusivo de rolones, ok? ya sea entonces el rolón que tienes el vacío de Young Living con los Aroma Glide o rolones que puedes comprar en Amazon, Ebay, Mercado Libre, Farmacia Cruz Rosa, etc. ok? bueno, vamos a empezar ah, otra cosita acerca de las gotas cuando estamos hablando de bebés los bebés tienen la piel más sensible que nosotros entonces te aconsejo sumamente que si vas a hacer estas recetas para un bebé recién nacido o de 1, 2, 3 meses, etc. chiquitos, ponles una gota una gota de cada aceite es más que suficiente para un bebé, ok? entonces, siempre que vayas a comprar un aceite portador que sea de buena calidad nuestros aceites esenciales son de la mejor calidad créanme que ahora sí, bendito Dios he estado en varias granjas de Young Living he visto la calidad del producto y realmente cómo lo hacen lo siembran, lo destilan, etc. entonces, esto es un aceite súper puro el aceite esencial entonces no vayamos a mezclarlo con algún aceite portador corriente es bien importante, ¿por qué? porque nuestros aceites esenciales no caducan pero el aceite portador sí, ok? entonces, siempre compra un aceite de muy buena calidad o ya no le pierdes y no le buscas y compras el aceite B6 de Young Living, ok? entonces, bueno, vamos a empezar les digo que voy a empezar con la receta de no roncar que esa receta si acaban de empezar a ver el video por favor, veanlo desde el principio por qué lleva tantas gotas y por qué esa receta nunca la he movido, ok? entonces, bueno, agarren su cuadernito anoten sus recetas porque así tengo yo mi cuadernito con todas mis recetas yo ahorita voy a seguir mi recetario para no perderme, ok? entonces, bueno para el no roncar o roncar menos yo lleva RC lleva incienso lleva lavanda y stress away, ok? ahora la estrella de aquí y el por qué va a dejar de roncar o le va a bajar el volumen a la roncada es porque el RC es para respiratorio y confort ok? entonces, es para respirar mejor por eso nos apoya muchísimo a respirar mejor y a roncar menos, ok? entonces, este son 20 gotas así como lo oyen yo creo que es el único rolón que hago con tantas gotas como les digo nunca me quise arriesgar a saber si funcionaba con menos gotas entonces vas a agarrar tu rolón y le vas a poner 20 gotas de RC después le vas a poner 10 gotas de incienso después le vas a poner 10 gotas de lavanda y por último 5 gotas de stress away ok? y lo rellenas con tosete de portador de preferencia tosete de portador B6 y listo le pones el taponcito y ya está listo ¿dónde lo aplicas? pues mi esposo se lo pone por aquí en la nariz por aquí en el cuello en la nuca y bueno se lo embarro por todas partes porque ya sabe que si no se lo pone lo voy a despertar para que se ponga su rolón pero siempre se lo pone entonces esto lleva estos 4 aceites del kit de inicio y es buenísimo bueno entonces me voy a ir al fortalecer el sistema inmune este es un rolón que debemos aplicar para toda la familia de verdad que fortalecer nuestro sistema inmune es súper importante para estar más saludable y visitar menos al doctor entonces este rolón como les digo yo así un promedio de 5 gotitas de limón todos estos aceites los aceites tienen muchísimos usos puedes usar un mismo aceite para varias recetas ¿por qué? porque no nomás tiene un uso un aceite tiene muchísimos ¿ok? entonces vamos a poner limón incienso y tips limón incienso y tips estos tres aceites le vamos a poner para limón incienso tips limón incienso tips sí ajá y si acaso es que no me quiero entrar mucho en que otro aceite si tuvieras el orégano ponle una gotita de orégano una nada más ¿ok? entonces bueno este es para fortalecer el sistema inmune para dormir mejor para descansar mejor un combo ideal es incienso y lavanda igual volvemos a las te platico que pueden ser las cinco gotitas cinco y cinco gotitas es suficiente ahora en el sistema inmune se me pasó a decirles ¿dónde lo van a poner? bueno las plantas de los pies siempre es un lugar ideal para aplicar nuestros aceites esenciales tenemos dos mil poros en las plantas de los pies y todo nos entra por ahí entonces te lo puedes poner en la planta de los pies te lo puedes poner en la columna vertebral y ya son muy buenos lugares para ponerte en el sistema inmune ahora tenemos aceites que son fotosensibles como Stress Away porque tiene lima el limón obviamente entonces cuando estamos hablando o aplicando alguno de los rolones que contengan algún cítrico es importante saber que tienen que ser rolones de vidrio número uno de verdad yo no compro rolones de plástico entonces siempre el rolón yo lo uso de vidrio así fácil más fácil no hay pierde y no aplicarlo si vas a salir al sol por ejemplo yo el del sistema inmune trato de aplicarlo también en las mañanas o cuando llegan de la escuela o guardería etcétera si sé que que vamos a salir al sol a un juego de béisbol lo que sea jugar al patio lo que sea lo pongo en la columna vertebral donde no va a dar el sol y no nos va a manchar porque un aceite fotosensible eso quiere decir que nos puede manchar la piel si salimos al sol entonces bueno dejando eso a un lado sigo con las recetas moretones a veces nos salen unos moretones por ahí que ni sabemos que nos pasó entonces bueno un aceite que es súper bueno para eso es la lavanda la lavanda es un aceite bien noble si tú ya lo usas te lo puedes poner directo si no puedes hacer un rolón para los chiquitines y ya pues haces un rolón con cinco gotitas de lavanda tu aceite portador y listo lo aplicas en el área la lavanda no mancha no nada es súper 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 noble ok luego vamos a hacer uno de estrés quien no vive estresado lamentablemente muchos padecemos de estrés entonces bueno este es un rolón que nos puede ayudar muchísimo a tranquilizarnos hay muchos aceites más que nos pueden ayudar a esto mismo pero ahorita me estoy enfocando a hablar solamente del quinto inicio entonces lavanda y estrés away cinco gotitas y cinco gotitas rellenas tu aceite portador y listo ahora donde te lo aplicas recuerda que lleva estrés away es fotosensible yo amo ponerme mis rolones en las muñecas la verdad es que no es que yo me voy a estar tirando al sol a mí nunca me ha manchado ningún aceite me encanta ponerme en las muñecas pero también me lo pongo detrás de las orejas ok entonces detrás de las orejas es muy bueno también como les decía en la columna vertebral en las plantas de los pies plantas de los pies nunca pierde todos los aceites después para en las plantas de los pies ok para el estrés yo te recomiendo si de verdad estás muy estresado y todo que aplique los aceites esenciales una hora cada hora aplicarte tu rolón o cada 15 minutos si es necesario tú después vas a ir alargando y alargando cada vez más mientras te vayas sintiendo mejor ok luego un apoyo a la garganta a veces que sentimos esa garra pero que tenemos así como que una sed y mucha sed y mucha sed bueno te puedes hacer un rolóncito que te lo vas a aplicar aquí por fuera de la garganta te lo vas a estar aplicando 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 o si andas si traes alguna ronquera que andes ronco que traes la voz muy así bueno te pones tu rolón por fuera de la garganta y eso te va a apoyar muchísimo ¿qué lleva este rolón? a este rolón le puedes poner TIBS RC purificación y copa IVA ya sabemos más o menos cuántas gotas lo que les estaba platicando ahorita entonces te lo dejo a tu discreción cuántas gotas le quieres poner luego tenemos un rolón de alergias o fiebre no me quiero enfocar mucho en enfermedades porque la verdad es que nuestro kit de inicio va más allá de enfermedades enfermedades si estás enfermo ve al doctor los aceites te ayudan a salir de otro tipo de cosas de las cuales no necesitas ir al doctor o simplemente para estar más sano y sentirte mejor ¿ok? entonces este yo le pongo de las dos o sea alergia o fiebre porque lleva los mismos aceites entonces qué padre que un solo rolón te puede apoyar en varias cosas entonces este lleva un combo que se llama LLM que es limón lavanda y menta esos tres aceites lleva igual yo me pongo cinco cinco y cinco y listo me pierde ¿ok? luego otro para golpes y raspones si repito alguna receta es por eso porque como les digo un aceite puede apoyar a varias cosas entonces si tú sabes que tienes un aceite para tal cosa y también te sirve para la otra no hagas otro es el mismo rolón son los mismos aceites ¿ok? entonces para golpes raspones que si se cayó que esto que lo otro yo siempre traigo uno de estos en mi bolsa lavanda e incienso por ejemplo este es un rolón el de lavanda e incienso que incluso o sea puedes tener ese rolón listo y puede ser tu suero de la cara ¿sí? puede ser tu suero de la cara apoya muchísimo la piel a las arrugas y aparte pues que si se cayó que si se raspó que si le salió sangre bueno este le va a apoyar muchísimo y no le va a arder como antes nos ardía el merteolate entonces este es súper bueno luego seguimos con otro pancita feliz bueno pancita feliz wow no 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 saben la maravilla que es digis y menta la verdad es que son súper buenos los dos aceites aquí están los andaba buscando digis y menta este es un combo de pancita feliz todavía le puedes agregar copaíba si quieres pero con estos dos cinco y cinco y un masaje en la pancita si es que estás yendo al baño de más en reversa a las manecillas del reloj si es que estás yendo de más al baño perdón de menos entonces darte vueltas en sentido de las manecillas del reloj para que todo fluya mejor si te sientes mal si tienes un dolorcito un torsoncito todo lo que sea relacionado con el sistema digestivo digis 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 para eso es este aceite ok bueno luego para dar energía aquí lo tengo menta es ideal es ideal para dar energía entonces tú puedes hacer también un roloncito con cinco gotas si tú eres una persona que se la lleva con mucho cansancio físico que todo el día te sientes cansada que tienes sueño bueno usa este rolón de menta todo el tiempo lo puedes usar directo también pero como les digo lo haces rendir más si haces rolones luego este si queremos un apoyo a veces sentimos una presión por aquí o que si tenemos mucho trabajo estamos estresados o lo que sea bueno pues también puedes apoyarte haciendo un rolón con menta lavanda y pan away menta lavanda y pan away con estos tres aceites puedes hacerte un roloncito y te lo pones en cienes te lo pones en cienes te lo puedes poner entonces las orejas en el cuello así te vas a sentir mejor luego un apoyo para dolores musculares pues de al gimnasio hace tiempo que no ibas te duele las piernas los brazos el estómago y te duele todo lo demás bueno pues haz un rolón con copaíba menta y pan away para mí ese fue siempre el primer rolón que yo hice cuando recibí mis aceites tenía un dolor de ciática horroroso embarazada no podía tomar ningún medicamento ya había ido al doctor y el doctor me dijo ajá te aguantas no puedes tomar nada entonces le dije puedo usar mis aceites esenciales si me dijo puedes usar tus aceites esenciales entonces con precaución etcétera entonces yo embarazada fue el primer rolón que me hice y me quitó el dolor de ciática la verdad es que fue algo que me impresionó bastante porque era un dolor súper fuerte y simplemente le puse cinco gotitas de menta cinco gotitas de pan away y cinco gotitas de copaíba era un rolón como este lo rellené con mi aceite portador me lo puse en la columna vertebral y a los siete minutos sin exagerar se me quitó el dolor como a las dos horas me volvió me volví a aplicar y se me volvió a quitar y así estuve por una semana después de una semana el dolor se me quitó y nunca más ha vuelto y tocó madera que no vuelva a volver ese dolor la verdad es que maravilloso luego un oily rub bueno el oily rub lo puedes hacer este con un aceitito de coco sólido o así pero como ahorita estamos hablando de rolones también lo puedes hacer un roloncito le pones lavanda limón y RC le pones esos tres aceites y pues donde lo vas a aplicar en el pecho en la espalda en las plantas de los pies y es buenísimo seguido es súper importante ser constantes con nuestros aceites para poder ver esos resultados recuerden que los aceites son naturales 100% naturales entonces entran rápido en nuestro cuerpo pero rápido salen y hay que volverlos a aplicar ok luego vamos a ver ojeras ¿quién no sufre de ojeras? lavanda incienso y limón por las noches recuerden que el limón mancha la piel pero también sirve como desmanchante es como medio irónico ¿verdad? pero sí sirve para desmanchar siempre y cuando no salgas al sol con él ok entonces en las noches te puedes hacer tu roloncito lavanda incienso y limón te lo vas a aplicar aquí en las ojeras con mucho cuidado porque los aceites esenciales no van en los ojos entonces te lo vas a aplicar aquí ok luego vamos a ver uno para ansiedad hay muchas personas que sufren de ansiedad hay muchos aceites que nos apoyan con esto pero repito hablando del kit de inicio solamente nos apoyamos con incienso lavanda copa IVA y stress away igual puedes ponerle tres, cuatro, cinco botitas de cada uno y vas probando cómo te sientes aplicarlo en muñecas detrás de las orejas plantas de los pies columna vertebral y por último ya les voy a dar si es el 15 el 16 el 17 ya no sé ya perdí la cuenta pero para que vean que tantas cosas podemos hacer con nuestros aceites esenciales sobre todo con el kit de inicio happy le digo yo ¿por qué? porque es un aceitito feliz que nos ponga de buen humor que nos dé ánimos si andas medio cabizbaja en el día bueno pues hazte un relojito de esto tráelo contigo y póntelo cada vez que sea necesario naranja lavanda y menta naranja es fotosensible entonces ya saben si es fotosensible plantas de los pies columna vertebral y estás a salvo ok entonces pues bueno esas son algunas de las recetas algunos de los rolones que puedes hacer con tu kit de inicio que puedes incluso hacerlos y tenerlos listos por si los necesitas o si ya sabes que si los necesitas bueno pues los haces de una vez y ya los tienes listos así los puedes traer en tu bolsa los puedes traer en tu cuarto donde tú quieras y pues bueno es una manera bien fácil de empezar a usar tus aceites hay mucha gente que de repente recibe los aceites y como que ay y ahora que hago con mis aceites entonces bueno este es un video que quise hacer para todas esas personas que les va llegando su kit y que quieren hacer recetas con solamente el kit de inicio ya después más adelante se pueden ir haciendo el mes que entra pueden hacer su pedido piden Ninja Red por supuesto piden el limpiador de tips piden un aceite de orégano y bueno muchas cosas que pueden pedir pero bueno este era para darle simplemente una idea de todo lo que pueden hacer con el kit de inicio espero que se beneficien de estas recetas que las hagan y que se sientan súper súper bien les mando un beso que la pasen divino y que tengan un excelente inicio de semana y regreso a clases sobre todo pónganles para fortalecer el sistema inmune porque nomás se traen a la escuela y se enferman los míos no no son los tuyos entonces te les dejo mucha suerte besitos bye 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 ¡Gracias!